Diputados del Congreso del Estado exhortaron al Gobierno Federal para que se restablezca un descuento permanente del 50% sobre las tarifas de la autopista Cuernavaca-Acapulco, así como la autopista México-Cuernavaca, con la finalidad de impulsar el turismo y el desarrollo económico del Estado de Guerrero. El sector turístico a nivel nacional representa el 41.6% del PIB y a nivel estatal el 61.4% que representa 139.000 millones de pesos, lo que da cuenta de la importancia que reviste en el sector socioeconómico de nuestra sociedad dicha actividad. Toda vez que el empleo turístico directo es de 34.187 y 85.467 indirectos, que en total se generan 119.654 empleos, tan solo en este sector. El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Ernesto González Pérez, destacó que cuando se autorizó el descuento del 50% del peaje en Autopista del Sol, influyó que se tuviera una afluencia turística considerable en los tres principales destinos turísticos de la entidad. De Agencia de Noticias Guerrero, Alma Santos. Gracias. Gracias. Gracias.